Don Caturrio Don Caturrio Don Caturrio Son muchos los adelantó, que el progreso nos ofrece, y algunos cuentan muy caros y hasta se pagan con creces. Ahora que se están tratando, el llegar a cada luna, y que se van a probarlo con un hueso de aceitunas. Yo conozco un invento que distribuza el pichón, quiere subir al sol, y otro metido en un queso, quiere hacer la exploración. Yo conozco un invento que distribuza el pichón, quiere subir al sol, el precio de la carne que en el firmamento está. Hay una afición al fútbol, es una exageración, hay quien juega, está en su casa con bolitas de alcampón. Yo conozco a una muchacha, que ella juega de portero, y cuando le chutan fuerte, dice que le dan mareos. En la que llena también, mucho gasta en el parrén, juegote, juegote. Hay quien compra bien por esto, y lo mira en el café. Yo que se dan lo mejor, si la cosa siga así, a mi plin, a mi plin. Mete esa polbolita, y que trabaja el mar. Pérecetolets, patolet, 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 sacala parta, pattola fútbolete. Pérecetolets, patolet, 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 sacala parta, Sacala pin, sacala púm. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando nos toca en mi casa sacar el litro de aceite Es casi la media roba, no a la semana pues somos siete Son cerca de siete setas que hay que empiñar sin excusa Quedándonos toda dieta y siseando como una hechusa Ja, 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 qué gracia tiene este cumple Ja, 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 que se ríe hasta el mismo morir Ja, 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 lo sentimos tan solo por usted Que a causa de tanta risa se pueda descomponer Con esos impermeables, tan fino y de colorines Hay niña que se parecen, que regadita a los pirulines Que alguna casi no come, por tarde ya la modita Y luego se le cadea la sopanatis dentro de la tripa Ja, 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 qué gracia tiene este cumple Cumple, ja, 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 que se ríe hasta el mismo morir Ja, 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 lo sentimos tan solo por usted Que a causa de tanta risa se pueda descomponer Si, 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 si Música Yo me pongo por la tarde mi traesito nuevo elegante Que me gustó mil pesetas y que algún día lo pagaré Y tengo unos zapatitos de doscientas cuarenta y tres Mi corbata de siete duros y de treinta y en mi camisa Con los puños y el cuello tieso, pues más firme que la cornisa Todo ello lo voy luciendo por la calle presento oso Y las que apretamos candados Y otro que espero dentro de poco Yo trabajo con un contratista Después con otro Hay semanas que pongo hasta pavo Y otras no pongo Y aunque debas a los mondalientes Jamás yo pido y no pago Aquello de azul planete La mejor el resultado Sin apretura Tranquilamente yo voy viviendo Y aunque mi cara Sea una figura del monumento ¿Qué importa Por esta calle que me destina? Si yo le Vuelvo la cara Y a quien me pida De estos Dificios existen Gantes montones Que tantas Toda la conquista A los españoles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!